hola amigos buenos días son las 6 y 13 minutos de la mañana del 4 de agosto de 2024 estamos a domingo y está empezando a amanecer por allá os acordáis cuando amanecía a las 6 de la mañana en punto que ya las 6 era de día pues ahora son las 6 y 13 minutos y aún no ha amanecido donde estamos nuestro parque de salida favorito de rodajes de de todo tipo media maratón de la quintana media maratón de la presa de vellus rodajes al lado de la vía del tren pero esta vez esta vez quitemos la hoja esta vez en nuestro parque de salida con el clio y nos vamos a hacer un rodaje test test mítico así que vamos a ponernos la cámara en la cabeza vamos a abrir las puertas del clio empezamos a quitarnos trastos de encima que tenemos muchos trastos encima muchas bolsas ahí acumuladas bolsa para aquí y bolsa para aquí y la neverita que no puede faltar a la neverita y llevamos la bebida llevamos la bebida isotónica de antes del entrenamiento llevamos la bebida energética para durante el entrenamiento y llevamos también me encanta la camarita está me pongo en la cabeza y puedo conducir sin ningún problema bueno que aquí en la neverita hay que llevar siempre la bebida para el recovery la bebida para antes la bebida para durante el entrenamiento todo ponemos kilometraje a cero así a ver cuántos kilómetros tenemos desde sativa hasta él hasta el entrenamiento este mítico que vamos a hacer como siempre el clio arranca la primera y nos vamos a ver vamos a poner musiquita a ver qué hay por aquí fuera fuera esa música fuera fuera esa música a ver si sale ahí nuestra radio favorita bueno no encontramos nuestra emisora favorita a veces no no sintoniza a veces no sintoniza blue 80 radio 6 y 15 minutos nos vamos ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí que nos vamos con blue 80 radio nos vamos a todas partes nos vamos a ver al día vamos son las 6 y 56 minutos estamos en el punto kilométrico 6 de la ascensión al puerto de ben ali y vamos a meternos aquí que hay de beber sombra ya no nos reventemos las ruedas del clio con por estos pedruscos que tenemos aquí buen sitio buen sitio buen sitio para dejar el coche aquí tranquilo aquí apague por la radio que si no el señor el señor youtube nos quitará el audio madre megua wow que fresquitos está aquí es como es como respirar aire puro hemos pasado por enguera hace 15 minutos y habían 22 grados de temperatura pero no son los 22 grados que igual en chat iba habían 25 26 pero es más que nada la respiración vamos a ver a qué altitud estamos pongamos el gps en marcha y así lo sabremos enseguida bueno que vamos a hacer hoy que vamos a hacer hoy que nos hemos venido aquí al puerto de ben ali al puerto de ben ali con el clio estamos a mitad de puerto el puerto tiene 11 kilómetros y 400 metros 400 metros el puerto de ben ali y nosotros estamos aquí pues como a mitad de puerto sobre el kilómetro 6 6 y 6 12 pues un poquito un poquito un poquito después de la mitad del puerto no nos dejamos nada un poquito antes de test vale lo que vamos a hacer ahora es cambiarnos ponernos la ropa de entrenamiento hemos desayunado hemos hecho el mismo desayuno que haremos el domingo que viene en la subida oro el vale hemos hecho lo mismo mismo desayuno nos hemos venido hasta aquí ahora nos cambiaremos y nos bajaremos para abajo aquí a la carretera que estamos saliendo nos bajaremos para abajo pues estos seis kilómetros que hemos subido con el con el clio los bajaremos calentando trotando haciéndonos progresivos bueno lo mismo que haremos también cuando nos vayamos allí a jaca y hagamos desde el camping hasta la salida y habrán dos kilómetros o tres como mucho y aquí hay seis no pasa nada vamos calentando vamos trotando y después cuando estemos bajo del puerto en la pancarta de la salida de la ascensión porque este puerto está como medido por por señales cada kilómetro que lo habéis visto ahí ahí está la señal vamos para allí pues bueno iremos subiendo para arriba a ritmo de maratón a ritmo de maratón pero lo vuelvo a repetir una vez más y no me cansaré de repetirlo una cosa es el ritmo de esfuerzo que es el que vamos a ir y otra cosa es el ritmo el kilómetro evidentemente si una ascensión tiene una pendiente del 7% no puedes ir a 3.30 el kilómetro o a 3.31 o a 3.32 vas a lo mejor a 4 de media vale pero el ritmo de esfuerzo el ritmo de esfuerzo que vamos a hacer aquí tenemos estas señales están un poco descoloridas ya la verdad encima 6 kilómetros pendiente máxima 4 pendiente media 2.2 este kilómetro del 6 no es muy duro es uno de los kilómetros más fáciles vale pero estamos a 6 kilómetros de la cima cuando pasemos por aquí entonces cada kilómetro de esta ascensión tiene estas señales vale puerto de casas de ben ali y bajo del todo hay una que es donde empieza el puerto entonces vamos sabiendo cada kilómetro pues más o menos lo que vamos haciendo ahora mismo a la altitud a la que estamos estamos a 490 metros de altura vale a 490 metros de altura entonces bueno pues tenemos que bajar para abajo la cumbre creo que está a 740 más o menos 750 creo que está la cumbre del casas de ben ali por lo tanto estamos como pues a 250 metros una cosa así de la cumbre en cuanto a desnivel para arriba bueno lo dicho que el ritmo va a ser ritmo de esfuerzo de maratón que es un poquito por debajo del ritmo de de la competición a la que vamos a ir el próximo domingo si el próximo domingo vamos a ir al ritmo de esfuerzo de media maratón porque la carrera dura una hora pues hoy como este entrenamiento va a durar unos 47-48 minutos vale un poco menos de tiempo que el día de la carrera porque ya vamos acercándonos a la carrera el otro día cuando hicimos el test en 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 el Montcabrer estuvimos una hora ahora como ya queda menos tiempo menos días de recuperación vamos a hacer solo 46-47 minutos vale he de decir que el récord de este entrenamiento lo tengo ya lo tengo hecho en 46 minutos justos vale 46 minutos justos hicimos pero este récord no sirve no sirve porque esto lo hicimos esto lo hicimos en febrero del año 2021 no es porque lo hiciéramos en el año 2021 es porque lo hicimos en febrero no es lo mismo hacerlo con 12 grados en la salida que hacerlo con 23 o 24 grados y el sol cuando empieza a salir y empieza a calentar entonces esto del sol lo cambia lo cambia todo vale por lo tanto esto simplemente es una referencia estos 46 minutos que hice en el febrero del 21 pues es una referencia recuerdo que y tenemos aquí el vídeo aquel que hicimos que vino Amparo a ayudarnos en los avituallamientos hicimos aquí dos avituallamientos hicimos un vídeo desde abajo que iba grabándome con el coche bueno estuvo guay aquel entrenamiento que hicimos en febrero del 2021 y unas semanas después para saber un poco el estado de forma en el que estábamos unas semanas después de hacer aquel 46 minutos aquí hicimos en el circuito de los ajos en la media maratón del circuito de los ajos hicimos una hora once vale una hora once cincuenta creo que hicimos en el circuito de los ajos una hora once cincuenta un mes después o por ahí entonces más o menos es por saber cómo estamos porque hacer una hora once en el circuito de los ajos significa que haces una hora diez en un circuito normal solo completamente allí solo solo hicimos una hora once cincuenta está aquí os dejo el vídeo que el que hicimos vale entonces esto es importante saberlo porque es lo que te da referencias vale referencias de saber cómo estás y de saber pues a ver lo que vamos a hacer hoy evidentemente no vamos a estar en 46 porque eso no va a ser así porque no hace mucha calor y pero lo más cerca posible vale como es es un test vale es un test de estado de forma y también nos sirve y esto es lo más importante aparte del test es que vamos a hacer y esta es la diferencia vamos a hacer potencia aeróbica vale vamos a hacer potencia aeróbica que es lo que necesitamos para la carrera de la subida a Oroel potencia aeróbica no necesitamos ritmo aeróbico si necesitábamos ritmo aeróbico nos hubiéramos ido al circuito de los Sajo hoy o a la carretera de Almans allí en la recta aquella que hemos ido también algunas veces nos hubiéramos ido allí a hacer ritmo aeróbico y ponernos a 3.30 3.31 3.32 ahí ritmo 3.35 ritmo aeróbico vale pero esto es potencia aeróbica esto es potencia mira esto la metáfora ahí ritmo potencia vale potencia potencia ritmo ritmo vale entonces hoy hacemos potencia que es lo que necesitamos me da igual sacar una media de 4 o 4.5 el kilómetro porque el ritmo no es lo importante lo importante es que las piernecillas que las piernecillas tiren para arriba vale que las piernecillas arrastren vale que las piernecillas suban al desnivel no que cuando llegue la primera subida te quedes ahí el coche se queda es como decir vas en quinta no vas en quinta y que haces cuando llegas vas en quinta y subes un puerto pues que reduces la marcha no entonces ya no quieres el ritmo de quinta porque con quinta no subes el puerto tienes que meter tercera o cuarta para subir vale necesitas potencia no necesitas ritmo creo que esta metáfora es buena para entender la diferencia entre ir en quinta en la maratón a ritmo de maratón o tener que meter tercera en una subida de estas del 10% o del 9% que hay a última hora del puerto entonces para ahí necesitas potencia da igual que vayas a 5 el kilómetro o a 4.30 lo que tienes es que tirar vale eso es lo que buscamos porque eso es lo que nos vamos a encontrar en Oroel pero al mismo tiempo ya hicimos ya hicimos el jueves este entrenamiento similar a la subida de Oroel que fue allí en el Moncabrer hoy lo que queremos es más trabajar un poco pues esto la potencia más que subiendo lo que es el mismo recorrido imitar el recorrido lo que queremos es más que trabaje el cardio y ver un poco cómo estamos cómo estamos de forma vale porque y esta es la última enseñanza de esta primera parte del vídeo antes de meternos ahí y cambiarnos no es lo mismo no es lo mismo hacer series que hacer este tipo de entrenamientos que estamos haciendo de como son ritmos controlados pero para arriba es como cuando tú haces series si vinieramos aquí e hiciéramos series de mil en subida pues lo que queremos es mejorar el ritmo y esto es una enseñanza conceptual y es una enseñanza muy importante a la hora de afrontar ya cuando te quieres cuando quieres ir a carreras en concreto a carreras específicas es decir cuando tú haces series si venimos aquí nos hacemos diez series de mil en subida vale a ritmo más rápido que de competición lo que queremos es mejorar el ritmo de subida vale lo que queremos es mejorar el ritmo de subida series de mil a ritmo más rápido que competición entonces hacemos como ram ram vale ram una serie de mil pero hoy vamos a hacer ram durante 11 kilómetros y 400 metros no es lo mismo que hacer ram subir arriba el ritmo y bajar subir arriba el ritmo y bajar no vamos a ir como a un ritmo medio que vas cercano a la competición cercano porque si fueras al mismo ritmo estarías compitiendo o si fuera más rápido es imposible porque si no entonces vas más rápido en entrenamiento que competición esto lo entiende hasta un tonto cuando tú haces estos entrenamientos de ritmo cercano a la competición pero más bajo lo que haces es lo que haces es intentar sostener el ritmo que tienes trabajar entrenar para sostener el ritmo que tienes para sacar el máximo rendimiento a lo que tienes para ponerte en forma de lo que tienes vale como no estamos compitiendo en este tipo de entrenamientos que estábamos haciendo carreras muy largas necesitamos volver un poco a tener lo que tenemos de ritmo sacarlo pero si quisiéramos y cuando acabemos esta carrera de Oroel si quisiéramos mejorar lo que tenemos entonces lo que tenemos que hacer es ir más rápido que competición para mejorar y para mejorar a hacerse parcelado porque no puedes ir más rápido que competición de seguido esto también lo entiende hasta un tonto entonces tienes que parcelar para ir más rápido de competición tienes que hacer fracciones de ritmos tienes que hacer ram ram pero aquí vamos a hacer ram esto es gran diferencia porque una cosa sirve para una cosa y la otra sirve para otra entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que tenemos estabilizarlo lo que tenemos sacarlo lo que tenemos dijéramos asentarlo en cuanto a ritmo de subida fuerte esto es lo que vamos a hacer así que nos vamos a cambiar nos vamos a poner el equipaje de competición de test el equipaje de test y y nos vemos en un momento ya para abajo son las 7 y 42 minutos estamos terminando de hacer el calentamiento aquí en estático al lado del Clio hemos estado aquí 10 minutitos haciendo nuestros ejercicios clásicos que ya conocéis de sobra que os dejo aquí arriba tantas veces habéis visto bueno tenemos aquí bebida isotónica que nos iremos viviendo mientras estamos bajando y tenemos aquí la bebida energética del Morten que nos lo vamos a poner aquí detrás a ver nos lo ponemos bien ya está bueno y el Morten llevamos 300 un poco 300 llevamos 300 de Morten que es lo que vamos a beber ahí se queda Clio vamos a comprobar que está cerrado vamos a comprobar que está cerrado ahí compañía de operaciones especiales sí señor el Clio perfecto de momento está la sombra luego ya veremos luego ya veremos cómo está cuando el sol suba pues bueno que zapatillas nos hemos puesto para este entrenamiento nuestras favoritas para estos tipos de entrenamientos duros y que queremos que no nos dejen demasiadas secuelas vale nos ponemos las alfa las alfa si realmente esto fuera una competición si fuéramos a competir en esta subida nos pondríamos las vapor pero como tenemos que bajar 12 kilómetros bueno 11 400 ahora 5 y luego cuando terminemos el entrenamiento 5 más 5 y medio hasta aquí entonces al final son 11 400 de subida y 11 400 de bajada parcelados pero ah pues el sol está ahí pero para abajo es soltando piernas ¿no? vamos a ir ahora soltando piernas no enchufamos ni el GPS nos iremos bebiendo el isotónico y luego dejaremos la botellita por ahí y al bajar con el coche la recogeremos por supuesto la esconderemos al lado de una señal y y luego la recogeremos la botellita lo dicho que vamos a hacer como una especie de test simulacro de carrera ritmo de maratón de esfuerzo nos hemos puesto las las alfa llevamos la vida morten no llevamos geles porque vamos a tardar 40 y yo creo que 47 48 minutos un poco más que aquella vez que hicimos 46 un poco más por el calor pero tampoco mucho más no espero no llegar a hacer 50 minutos si hacemos 50 minutos malamente es que estamos mal y esto es enseñanza también lo que son las de estar viendo las olimpiadas y ver como corredores se llevan decepciones y luego frustraciones y actuaciones por debajo de de las expectativas vale de las expectativas esto de cualquier corredor al nivel que sea no debe de generar demasiadas expectativas no se trata de dijéramos ejemplo ejemplo a mí me gusta siempre poner ejemplos yo voy a ir a la subida a oroel con la intención de estar cerca de la hora vale porque sé que más o menos puedo estar por ahí si yo vendiera si yo vendiera la expectativa de que puedo hacer 58 minutos por ejemplo pues si es que no lo voy a hacer para qué tengo que vender lo que no voy a hacer si estoy en la hora o un segundo por debajo de la hora ya voy a ser el más feliz del mundo porque yo sé que para ganar en oroel hay que estar en 58 57 56 o 54 no el récord de Agustí Rock el gran corredor de montaña ya veterano Agustí Rock un grande pues este corredor hizo en su momento 52 minutos en la subida a oroel 52 minutos el récord que sigue vigente vale entonces yo sé que para estar delante hay que estar en esos tiempos 55 56 si yo no voy a estar delante porque voy a estar en una hora vender lo que no puedo hacer es absurdo y esto es generar falsas expectativas y luego frustraciones que no sirven para nada pues este entrenamiento es lo mismo y esto es gran enseñanza si yo sé que con 12 grados hice 46 minutos clavaos 42 46 00 ¿cómo voy a hacer ahora con la calor que hace? que habían 22 grados al pasar por Enguera 10 grados más a las 6 de la mañana y ahora son las 7.48 y vamos a hacer el entrenamiento con 25 26 grados más el sol ¿cómo voy a yo a vender que voy a hacer 46? y esto es gran enseñanza no hay que generar expectativas hay que ser realista hay que ser realista lo cual no significa que no vayamos a darlo todo hostia es que esto la gente no lo entiende vamos a darlo todo en el entrenamiento vamos a hacerlo lo mejor posible pero ¿para qué quieres meterte la presión de generar expectativas? genera la realidad genera lo que tienes y luego si sale mejor pues de categoría si hay que darlo todo esto lo tenemos claro vamos a morir corriendo en la subida a Oroel pero no generar falsas expectativas vamos a la salida son las 8 y 21 minutos de la mañana tenemos 27 grados aquí al sol y estamos en el inicio del puerto de Casas de Benali tenemos que subir hasta los 752 metros y ahora mismo estamos a una altitud de vamos a ver que pone aquí de 299 metros 300 metros bueno estamos a 300 metros tenemos que subir 300, 400, 500 600 y 500 450 metros de desnivel tenemos que subir es correcto no sé para que lo cuento está aquí puesto 452 pendiente media del 4% pendiente máxima del 7,7 bueno 11 kilómetros y 4 y 400 metros de ascensión ya lo sabéis lo que vamos a hacer vamos a poner el gps en función carrera bueno entrenamiento de último entrenamiento de calidad antes de la subida a Aroel vamos a durar entre 45 y 50 minutos más o menos ya lo veremos lo que hacemos vamos a enroscarle pero por debajo del ritmo de competición más suave que el ritmo de competición sin forzar la máquina más allá del ritmo de competición yo creo que queda bastante claro es un entrenamiento para dijéramos sacarnos la forma sacar la forma lo que tenemos lo sacamos no para mejorar sino si quisiéramos mejorar tendríamos que ir más rápido este es el concepto de este entrenamiento entonces bueno cámara a la cabeza cámara a la cabeza mare meua ya estamos aquí otra vez como en el año como en el año 2021 qué recuerdos madre mía febrero del 2021 eran otros tiempos y hacía más hacía más fresquito aquella mañana se nos ha hecho un poco tarde son casi las ocho y media bueno da igual hay que hay que hacer el trabajo aunque haga un poquito de calor esto es bueno así estamos aclimatados esperemos que allí en Jaca no haga tanto calor como aquí bueno vamos allá esto que empiece el show que empiece el show que empiece el show la subida no es muy pronunciada pero no es lo mismo que en los ajos hay que saber pillar el ritmo pillar el ritmo de ascensión las pulsaciones son un buen indicador tenemos que estar entre 145 y 150 por ahí al final por encima de 150 pero manteniendo una media de 150 más o menos primer cartel 11 kilómetros a meta 400 metros en 1,20 en 1,22 400 metros en 1,22 vamos Pakamund 10 10 encima 10 kilómetros vamos vamos como el 10k del Tourmalet os acordáis potencia aeróbica potencia aeróbica potencia aeróbica ya van subiendo las pulsaciones 142 se acerca el primer muro de la ascensión la huesera de los lagos de Covadonga 143 pul vamos 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 La huesera Aquí se notan el motor, las piernas Kilómetro 2, 356 150 y una pull Ahí, ahí estamos bien Vamos 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 9 A meta A cima A cumbre 152 Pull Minuto 15 En el entrenamiento A ver Ingratación Venga Cogemos ritmo otra vez Después de ver Mmm 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 Ah 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 Hasta luego Hasta luego Hasta luego Siete 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 a cima Va Una popular Una popular Una popular El ciclista Es nuestra referencia Tenemos que Tenemos que Aguantarlo Hasta que llegue la La cuña del escabres La cuña del escabres La cuña del escabres Llegará nuestro momento Ahora pica un poco hacia abajo Es normal Que se me vaya Pero hay que mantenerlo Pero hay que mantenerlo A la espera de nuestro momento Ah 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 Vamos Vamos bien Ah 152 Pulsaciones Ah Ah Vamos bien Ah A seis A seis kilómetros De la cumbre 150 pull 25 a meta 25 a meta vamos que se me va el ciclista en el terreno llano vamos hay que darlo todo vamos Oroel nos espera última bajadita estamos llegando al camino de la burrera 4 kilómetros a meta hora de beber hora de beber oroel a ahora ahora comienza el show ahora comienza la carrera ahora viene la cuña de las cabres ahora viene mi terreno vamos a morir corriendo en Oroel metafóricamente en una subida no hay que cebarse no hay que ponerse nervioso hay que dosificar esperar el momento esperar el momento para atacar siempre así no cebarse las subidas son largas no es lo mismo que en llano ahora empieza el show aquí no es lo mismo Así pica 155 pul Vamos Vamos 3 kilómetros Acima Lo más duro Pendientes Del 6,9 Esos Esos quitamiedos Míticos De antaño Estos puertos De la Vuelta a España Madre mía Qué recuerdos Cerré Valdezcaray La Cobertoria La Angliru Cobalonga La Bonaigua Madre mía Cuántos puertos Cuántas etapas De la Vuelta a España Hemos visto Perico Delgado Álvaro Pino Lale Cubino Roberto Heras El Chava Jiménez Escartín Indurain Que nunca Pudió ganar La Vuelta a España Esos mojones Amarillos Vamos 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 56 pul A 2 de cumbre A 2 de cumbre A 2 Vamos Ese toro Ese toro Vamos 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 a ir Vamos 157 Pul Vamos Bon dia Adiós Hasta luego Ahí Ahí hacemos series Ahí hacemos series En rampa Preparando el maratón de Berlín En 2018 Por las tardes Después de trabajar por la mañana Nos veníamos aquí A hacer rampas A la fresca Y luego cenábamos aquí Vamos 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 Último kilómetro A meta Último kilómetro 156 Pulsaciones Vamos Al altiplano De Ben Ali Impresionante Vamos De agua De agua 500 metros A la cumbre Último sprint 162 Pulsaciones Vamos Vamos Está muy torrado ¿Vamos? Está muy torrado Todo bien Cuarenta set Cuarenta y siete Treinta y cinco Entrenamiento Terminado Mare megua ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos?